Me siento ya a la herida perdida Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor Me siento ya a la herida perdida Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor Me siento ya a la herida perdida Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor Vente ya a vivir conmigo porque sin tu amor